Alrededor de 100 estudiantes rechazados de educación media superior y superior marcharon por las avenidas principales de la capital nayarita para demandar a las autoridades más espacios educativos que brinden la oportunidad a los jóvenes de continuar con sus estudios. Así lo informa el presidente de la Federación de Estudiantes de Nayarit, Pedro Irving Caraspeña. La universidad rechaza a miles de estudiantes, las trebotas preparatorias otro puño, pues entonces hemos decidido organizarnos para defender nuestro derecho consagrado en la Constitución mexicana. Queremos que nos abran las puertas del conocimiento, pues si nos cierran las puertas del conocimiento nos están orillando a engrosar las filas de los ninis o los jóvenes siempre vamos a estar haciendo cosas buenas o cosas malas, pero nunca vamos a estar quietos. Entonces queremos ser bien encaminados, queremos educación para nuestro pueblo, queremos ser ciudadanos ejemplares. Fueron recibidos por el subsecretario de Gobierno, Bernardo Rodríguez Naya, quien expresó que el gobernador Ney González dio la orden de que ningún joven se quede sin estudiar, por lo que se pactó con el presidente de la FEN una nueva reunión la próxima semana, en donde una comisión se acerque con los directivos de las instituciones académicas y poder llegar a un acuerdo. La voluntad del señor gobernador está muy clara, ustedes lo han escuchado, precisamente lo dijeron hace rato, uno de los ejes de desarrollo es la educación y él ha puesto hincapié muy particular, muy especial en esa situación y de eso ustedes han sido testigos de que se ha logrado avanzar, como lo están diciendo. Creo que es importante, de los puntos que señalaba Jorge, que se hagan en lo particular los grupos para que vayan a ver precisamente a cada una de las instituciones, como lo comentamos aquí, para ver los espacios que hay realmente y ver lo que se puede avanzar. Yo quiero decirles que hay espacios también en el colegio de bachilleres, que no está ahorita el representante, pero que bueno, el próximo lunes tendríamos la oportunidad y ahí podrá abrirse también otro espacio para los compañeros que en estos momentos no alcanzaron la cobertura. Con imágenes de Adriana Flores, reporta para Nayarit. En síntesis, Grecia Juárez.